Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de Skaz, estamos en otro vídeo, vídeo de bajo confirmada, Tremor, K7, el Road to Gold K7, episodio número 2, estamos a sábado y como bien prometéis, este vídeo llegaba, el anterior vídeo llegaba a 80 likes, pues subí a un vídeo el sábado y como ha llegado a más de 100, si no me equivoco, una verdadera barbaridad, pues os subo un vídeo hoy porque lo prometido es deuda y recordaros que si este vídeo vuelve a llegar a 80 likes, pues el martes tendréis otro respectivo vídeo del Road to Gold K7, así que ya sabéis chavales, petad el vídeo a likes y si he pasado el vídeo, 80, pues tenéis otro vídeo el martes, pero vamos allá, baja confirmada, Tremor, decidiros que hoy tendréis otro vídeo, otro segundo vídeo, supongo, vamos, no lo sé, espero que sí, si las cosas van bien tendréis un segundo vídeo, porque realmente un Road to Gold, hombre, tampoco es un vídeo, pero no sé, mejor subir un vídeo que los de los que yo suelo subir el sábado y el sábado no suelo subir el Road to Gold, por eso pues tendréis el vídeo del sábado, este es como un vídeo adicional, podríamos decir, joder, vale, K7, no me he cambiado nada desde la última vez, la cual cosa me arrepiento bastante, pero es que no juego más partidas, a esta cuenta tan solo juego para el Road to Gold, entonces, pues, qué queréis que te diga, eso sí que es verdad, que la K7 es un arma de mierda, y Tremor es un mapa un poquito campero, vale, venga, la conexión me va bien hoy, eso hay que decirlo, pero he muerto, porque hay un setao, un setao en las hierbas, un setao en las hierbas, ¿qué dices? eso, ya empezamos, eh, pero que muy bien, eh, todo muy perfecto, venga, setao, este tío muere, espero, míralo, jeje, hasta luego, el buen campero, espero no enfadarme tanto como el otro día, vosotros queréis que me enfade, hijos de puta, pero, bueno, venga, pero yo no me quiero enfadar, aunque sí que es verdad que un enfado, pues mira, entretiene, pero oye, que yo si me enfado, me enfado, y si no, no, joder, si me tengo que sacar la K7 en live, me la saco, estaría, estaría potente, eh, madre mía, madre mía, venga, esto por aquí, por donde Pedro cagó al chatcom, y el chatcom no hace nada, hasta que no se lo pongan dos, aquí hay uno, voy a ir a por él, voy a coger su chapa, voy a recargar, los tengo a todos, los tengo a todos, ¿dónde están? Ay, 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 no veo a nadie Es que, ¿cómo se mueve esto, chaval? ¿Cómo se mueve esto? Vamos a recargar Tres, dos, uno Vale, hemos nacido aquí ¡Eh! Madre mía, el TZ está en click, ¿qué me dice un Black O2 para YouTube? Pues no, hombre, estoy grabando Mira, voy a dejar su canal en la descripción, mira, mira, mira si soy buena gente, que Joan Mira, Joan, el que decía que iba a hacer una serie de Minecraft, pues bueno, ya tiene ordenador Ya sube vídeos, bueno, realmente no los borro porque empecé una serie de Minecraft, pero Dijo, ¿para qué coño la voy a subir? Si realmente no me va a ver nadie, no me va a ver nadie, porque claro, empieza en YouTube con una serie de Minecraft, pues Oye, deja mucho de pedir Pero bueno, voy a dejar su canal en la descripción Y si queréis pasar y darle una suscripción, pues oye Que mejor que mejor, ¿no? Vamos allá Porque me han matado con racha Me ha metido un comandazo de los que te regalan, de los bonitos Pero ahí hay uno, y lo voy a matar No me jodas ¡Eh! ¡Hostia, tú qué susto me ha dado, hijo puta! ¡Eh! ¡Puta! Vale, 8-3, 8-3, a ver La partida no va mal, se puede desenvolupar bastante bien Lo que pasa es que hay que ir un poquito más Bueno, a muerte no, porque tampoco voy tan mal Yo diría que no me creo que esté campeando ahí Vale Me la venía... ¡Eh! ¿De verdad? ¿De verdad? ¡De verdad eres tan guarro y encima llevándolo a casa 7 como yo! Tampoco es nada malo, pero oye Vaya campero, chaval ¿Cuándo...? ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¿Qué dices? A ver Bah, qué coño Si es que Sakilkan se veía venir ¿Te imaginas que ahora hago un plan? O sea, tú como me la haga, te juro que... Que grito Vale, no Oye, hubiera estado bien, eh Por soñar, tío Por pedir que no... Que no quede Me cago en la puta Me cago en la puta, tú Bueno Aquí estamos con el cuchillo de... De los típicos De los que tú acuchillas y el arma te sacan medio año después Eso sí, cuando yo juego con mi cuenta Me tarda mucho menos Yo creo que es la K7 que en sí tiene cáncer esta arma Y pasa lo que pasa luego Pero este tío muere Confirmamos Sí, yo creo que va a morir, eh Vale Mira, tío Oh, chaval Oh, chaval Mata más un perro en este juego con Loki Os lo puedo asegurar yo Os lo puedo asegurar yo Por estas dos chapitas Me las llevo y a esta tío le acuchillo Me hago una triple de chapas Y el perro no quiero que me mate No quiero que me mate Voy a tirar la granada esta típica del noob Y me voy a pirar porque... Voy a morir Voy a morir claramente Porque ahí está el hijo de la gran puta El hijo de la gran puta Que estaba antes ahí Y sigue ahí Eso es la gracia Que ha pasado dos minutos enteros Y sigue ahí el cabronazo Y sigue ahí Míralo Míralo El desgraciado, tío Ya es un perro Me va a matar el perro No, no Vale Bien Joder, me ha costado Vale, está por aquí Este tío está por aquí Sube Sube eso, bajas Venga Tienen un Juggernaut Yo tiro mi Oracle Oracle Madre, bien dicho Oracle en español Pero oye Está por aquí Está por abajo a la derecha Voy a confirmar que aquí no hay nadie Voy a bajar por aquí Y como está mi compañero atrás mía Como podéis ver Significa que están por la parte derecha Totalmente Por la parte derecha Ahí hay uno Lo he visto Ahí hay otro Ahí hay otro Me estoy estresando Hay muchos ¡Hala! ¡Oh! Vale Peter No preguntéis Eh Silencio Silencio Callaos cabrones No preguntéis por qué Me estoy haciendo una Que no es ni medio normal Es el puto Juggernaut ¡Ah! ¡Ay! ¡Tío, tío! Me tengo que encontrar Otra vez el Terriers Ese tío me tiene manía Me ha matado mucha Venga Mira si soy generoso Que voy a dejar esto ahí ¡Hala! Un regalito Como el que caga por el campo El mismo Este va a morir Vale, vale, vale Vale Todo sobre ruedas Seguramente estaréis pensando En Peter, tío Cabréate, joder Los cojones No me voy a cabrear Yo solo me cabreo Cuando la conexión me va mal Lo digo, no soy de los tipos Que se cabrea solo para ganar Reproducciones y toda esa mierda Si me cabreo, me cabreo Y si no, pues no Vale A ver Por aquí Este ha muerto Por lo cual este va a morir Y luego voy yo El cual ¿Cómo es que ha muerto? Vale, ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo todo Ya decía yo Que, que, que ¿Cómo han muerto los dos? Si, si A ver Esto es calodio Es decir ¿Me entendéis? No, no podían morir los dos a la vez Uno muere, otro vive Como Harry Potter, tío La verdad es que Una gran película Una de mis preferidas Pero estoy jodido Estoy jodido claramente Harry Potter Voy 17-11 14 chapas Oye, que la partida es penosa Lo sé Pero poco a poco Un rato volte Es un rato volte Y encima cuando solo Yo estoy acostumbrado a jugar en grupo Y... Vale Ni puta idea De lo que ha pasado ahí Chava Vale, están por detrás Hombre Intento enseñaros un poquillo En Call of Duty Si no sabéis Pero... No se puede hacer Se falló muchas vales Que hace bastante que no tocaba el Call of Duty La verdad Tres balas me bastan ¿Lo ves? Lo sabía Vale Entonces están por aquí atrás Vale, acabado Hombre, chavales 19-11 Ha estado bastante bien ¿No? Hombre No ha sido una mejor que la anterior partida Ha sido Lo que tenéis que pensar Que en Dominio Hay mucho más tiempo Esta partida a lo mejor ha durado 7 minutos La de Dominio Duró 10 Entonces tenéis que pensar Que no me voy a sacar grandes partidas A no ser que sean en mapas Pues... Pequeños Como Stryphon Pero oye Es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad que Si llega a 80 likes Pues el martes tenéis otro vídeo Igual que este Igual de parecido Aunque no se va a parecer en nada Así que un saludo a todos chavales Nos vemos Y hasta la próxima Chao